noticias barina martes 28 de marzo regionales con éxito finalizó el despliegue especial de seguridad ciudadana en barinas poder popular de barinas se restea con batalla anticorrupción que libra el presidente maduro en el raceti implantación gratuita de marca pasos garantizando calidad de vida a los pacientes en barinas continúa despliegue de revolución judicial a través de secretaría de educación curso de oratoria y locución dictan en la gobernación memorias de ayer y hoy celebran 123 aniversario del archivo del estado barinas amigo contribuyente evita ser sancionado cumple con tus deberes formales tributarios alcaldía de barinas sigue fortaleciendo los servicios públicos en el municipio a través del cio gobernación ejecuta limpieza y mantenimiento en escuelas estadales nacionales cope y anuncia candidatura de juan carlos alvarado para las presidenciales revisan mecanismos de comercio bilateral entre venezuela y colombia inician plan de aspersión contra la palometa peluda en monagas y sucre afinan acciones para optimizar las políticas alimentarias en el territorio nacional en cinco días culmina el plazo para declarar el impuesto sobre la renta alcalde de las tejerías colaboró con la ubicación de el conejo asamblea nacional creó una instancia parlamentaria para atender denuncias de etapa inmobiliaria café larense podría ser exportado a rusia bielorrusia y egipto inauguran casa de alimentación en comunidad indígena de mérida internacionales al menos seis muertos y dos heridos tras explosión en el centro de kabul suben a siete las personas muertas por tiroteo en colegio de eeuu al menos 16 muertos en un deslizamiento de tierra en el sur de ecuador el sur y sureste de eeuu en alerta máxima por fuertes tormentas y tornados deportes con 12 atletas infantiles y cadete taekwondo barinés se topó en truquillo venezuela obtiene medalla de plata en torneo internacional de espada masculina van contra puré barinas avanza de manera invicta a cuartos de final atleta de élite se lucieron en campeonato máster salud y tecnología como la motivación contribuye a lograr tus objetivos prevén atender a 1.500 pacientes a través del plan quirúrgico en truquillo estudio revela que los primeros signos de anzheimer podrían aparecer en los ojos presión arterial baja síntomas y causas sucesos detuvieron al mono por violar y asesinar a niña de 7 años deportados 18 pakistaníes capturados en maturín cuatro abatidos en huarico durante refriegas en operación especial pedro zaraza noticias barina martes 28 de marzo